Bien, bien así de... Sí, aquí pues. Ajá, ajá. Sí, aquí yo... Uy, ¿qué te hizo eso? Bueno, pues, todo respeto me puse bolos. Ah, ¿tomaste? Me puse bolos. Ajá. Ah, me fui para salvar el mundo. Allá me volteé, me quité la camisa. No me recuerdo de nada. Pero eso, ¿algún animal te lo hizo algo? No te, yo... ¿No te acordás de nada? Guau. Ajá. Bueno, pues. Yo con ella, si me queda una persona que me la dé. Ahí está andando con Chayán. Ajá. Yo le respeto a esa relación. ¿La respetás? Ajá. ¿Aceptás que ande con Chayán? Yo le respeto. En Chayán se me hace pedazo de animal. ¿Qué iba yo? Disculpa, pues. Va, ya, 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 él te está pidiendo disculpas para que no haya problemas. No estoy pidiendo disculpas, bueno. Va, yo quería... Oye, te monta, te va a enojar. Ah, sí, disculpa. Y puta. Te va a molestado. Yo quería que te me arrodille para pedirte disculpas. Yo le doy disculpas. Ajá. Aquí frente de las camas de Don Dimas. Yo le pido a mi madre. Muchas gracias, esposa. ¿Quién está hablando de yo? En la cama de Don Dimas yo también te voy a decir de que si te estás hablando tanta mierda de mí. Hoy, de hoy me encantará. ¿Cuándo hablaste de ti? Vaya, vaya. Todavía te preguntabas, cabrón. Uy, cálmense, cálmense. Todavía te preguntabas cuándo has hablado de mí, Fede. Muñequero, dice Don Dimas, estos tres deberían ponerse de acuerdo y hacer un trío y vivir juntos. Dice. Bueno, hoy hay cuatro muñequeros. Ay, que grave, que grave, grabar lo que quieras. Te tengo, grabar lo que quieras. Tranquilo, tranquilo. Alexita, no te conozco. No, no. Es que mucha mierda. ¿Por qué? ¿Has oído de que he hablado de ti? No. Están hoy pasados, están. La vida pasada es lo que pasó. Qué joven, Brian, y no bien debería de aprovechar su juventud, dice José Portillo. Así es. Estas tres se irán al hotel, dice J. ¿Cómo estamos aquí? Lancharita, le tiras besitas, muñequero. Ana, muñequero, salud. Dice Haile. A ninguno le ayude, ya no hay bailarina, dice. Alexa, tú eres diferente, dice. Alexa, no seas así, tú eres diferente, dicen acá. No, todo es diferente, no, pero. Mira, va a decir algo. Salud especial, dime, buenas tardes a las gracias, gracias. Igual para ustedes, amigo. No, no habla de vos, tío. Hola, no, no habla de vos, tío. Hola, tío. ¿Se me tenía un video cuánto hable de ti? Se me tenía un video cuánto hable de ti? Todavía. Ah, sí. Están como la canción Feliz de los Cuatro, dice, muñequero. Edith con el guardado, hola, un saludo a la Rebeca, dice. Está vieja, que no ofiende. Saludito. Y yo te dije, no voy a dejar él y ya está. A comportar, bueno, 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 ok, Edith. Saludito. Bueno, Alexa, no caiga en eso también vos, Alexa, dicen por acá. No, aquí no es eso, ya mucha, mucho, mucho, mucho. Y así le voy a ir parando el carro a tanta gente también. Ah, hay varios que. Después vamos a quitar la llave y que se paga el carro. Hay varias cosas que pasan. Yo nunca había enojado, había visto enojada a Alexa. ¿Se paga la llave y que se paga el carro? No, a Alexa, a tanta gente no. Ajá. Por eso. ¿Ya no has trabajado? Allá venía, pero no. ¿Ya no has trabajado, Alexa? ¿Cómo no? Ah, qué bien, qué bien. No sería, nada más tranquila. Ah, bueno, bueno, por lo menos allá solo en lo que te ponen a hacer. Saludos especiales, Katy Martínez, dice Macrina. Saludos, Macrina, bienvenida. Ay, claro, eh. Mami, plantil, Rebeca, se burla de Chayal, dice. No, 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 yo no, ya para que no hablen eso, su actitud de él no me gusta, porque yo estoy tratando de defender a los suscriptores, ¿verdad? Porque él está diciendo que los suscriptores hablan mal. Entonces, estoy tratando de defender a los suscriptores que Don Dima ya los ha de conocer, pero a los de él, ¿verdad? Porque yo, o sea, yo nunca, yo nunca en el canal de Don Dima, yo nunca he escuchado que hayan hablado de mí. En el otro canal donde estuve anteriormente, ahí sí yo los mandé por allá porque hablaban y hablaban de mí cuando yo traté de dar lo mejor de mí. Pero entonces a ellos, yo ahorita a él lo calmé porque estaba hablando de mal a los suscriptores. De ahí se viene y se agarra con él. Entonces, yo dije, tomo la decisión de mejor de no andar con ninguno de los dos. Es humillado, es agitado mejor. Mejor con entendimiento. Evita, ¿verdad? Evita problemas. Bueno, mientras no se me vaya el en vivo, porque se me va a ir en cualquier momento por el tiempo. Bueno, vamos a continuar acá. Don Dima dice, aléjese por favor de estos muchachos. Los meterán en problemas. No, es que yo lo... Ah, miren, me mandan cosas de Dios. Ajá, cabal. No, no, no. Traten de no buscar pleito. El demonio viene a molestarlo también. No, el demonio. Ah. El demonio viene a molestarlo. Y hay que hablar de ella ahí. Ya ves, por eso es que le... Una cara de reventarle los chicos que tengo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Alexa, pero ya sabes cómo... ¿Qué te importa, pues, hijo de puta? También, ay, es un hombre también para ver que me pisaste, va, culero. Uy, qué barba ya. Alexa, pero ya saben cómo están las reglas, va acá. Ajá. No, pero miren, el día que le eché a la policía a Brian no me hicieron caso. Son los grandes amigos de Brian. Ajá. Todos bien amigos de él y a mí. Vamos a hablar un poquito de Anita, María del Carmen. Todos bien amigos de él. Feliz noche, Dimas, dice María Marín. Buenas noches, María Marín. Buenas noches. Igual para usted. Ya aquí estamos. Vídeo por esos videos quieren cerrar. Milton Valdés dice, corta ese video. Por esos videos quieren cerrar a Plaza Libertad. Por las vistas que quieren obtener después de... Van a llorar, dice Milton. Milton, pero yo no en ningún momento les he dicho a ellos de que digan esas palabras. A ellos les dicen y se les salen, Milton. Se les salen de la casa de los. A mí se les sale. Yo no en ningún momento les he dicho digan eso. Yo para no me enojo. Esa es una cosa. Dos. Y qué más vamos a grabar, Milton, decime. Aquí tenemos que grabar aquí a las personas que quieren hablar. Aquí estamos en la Plaza Libertad. Ok. Si no, luego yo otro lo va a hacer, Milton. De todos modos. Vamos. Fíjale que mire, don Dimas. Nosotros comenzamos. Cuando los YouTube comenzaron, el equipo de nosotros era este que pasábamos ahí. Era nosotros. Con nosotros comenzó YouTube. Vean, sí o no. Delia Vía Corta. Aquí está con nosotros. Cuando ella es una persona mayor para ayudar con un chico, dice Brian. Dice, bueno, bueno. Me retiro. Estoy en, bueno, bueno, en el supermercado, dice María. Bueno, gracias, gracias por haber. Amanda Miguel está con nosotros aquí. Brian, acaban de darle dinero. Andará tomando, dice. Ya es igual que anoche. Dice, ahorita no anda tomado, Brian. Pero te vieron tomado anoche, Brian. Anoche, buena noche. Dejenme like. Gracias, gracias. Amanda Miguel. Brian, ¿no se acuerda de quién le hizo esas cosas en el cuello? Dice, Ana. ¿No te acordás, Brian? No, a veces paja, o nada. ¿Cómo me está en un lío? No, a veces paja, o nada. Ya corta esas. Dice María. Vamos, para dar cosas bonitas. Donde, imagínate. Bueno, aquí venimos a... Yo vine a platicar, ¿verdad? Tranquilamente con ustedes. Sí, sí, sí. Vamos tranquilos. Ajá. La cosa que... Aquí que lo asusta. En la plática se encaloriza la cosa. ¿Verdad? Entonces... ¿Quién te lo hizo? Me desfueron. Me entiendo. Me había tomado. ¿Te quedaste dormido ahí y alguien llegó a aprovecharse de ti? Sí, no lo sentí, pues. Ajá. Yo le mando un saludo para todo. Es cierto, Chaparrita, buenas noches. Mary López, buenas noches. Feliz noche, Cheyán. Feliz noche, Cheyán. Se ve Cheyán pidiendo bendiciones para comprar cariño de esta... De Rebe, dice... Oye, Cheyán. Ay, sí. Boca Junior, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por eso, personas como esta hace ver mal el parque. Usted contribuye a esto, dice Boca Junior. No lo vea, Boca Junior. Sí. De todos modos, el que no quiera verlo, que no lo vea. El que lo quiera ver, que lo vea. Todos andan haciendo lo mismo. Todos andan haciendo lo mismo. Yo no voy a ir a grabar un edificio porque no le van a dar vista. La verdad es que es la realidad. Aquí necesitamos platicar con ellos y yo creo que no estamos... No es malo. No es malo que los chicos... Es que los chicos platiquen acá. No es malo, pues, darle la oportunidad de hablar. Todos somos los cipotes. El más grande es el cipote. Mejor que los de la publicación los van a perjudicar a todos, dice Elia Viecorda. Se comió todos los dulces, dice Rebeca. Esos chupetes que le hicieron al Brian seguro se los hizo Cheyano. Ahí va. Ahí va el cedro. Bueno. Hay que mostrar lo bueno del parque. Qué bueno va a haber aquí Boca Juniors. O sea, sí, sí. Si yo pongo la iglesia, ¿qué voy a hacer ahí? Aquí estamos platicando con ellos de buena manera. Yo creo que no es malo que hablemos. No es malo. Es que, mire, todos tenemos que conocernos la parte oscura también. O sea, yo mire, mi papá era un hombre que nos tenía bien recto. Mira, ¿dónde vas a quedar ahí? Me tenía bien recto que nos dijéramos malas palabras. Tú también a mí, mi amor. ¿Y quién es? Pero casi se nos bajaba el de Jalí. ¡Miren quién es! ¡Oh! Jalí, confirmado, confirmado con Kalev. Kalev, miren Kalev. Ajá. Tú también, mi amor, le dice. Y le da corazoncitos y besos a Alexa. Ajá. Vaya, ya ves, comprobado, comprobado. Leonor Valencia se dijo que se tenía que decir, don Pablo, ya le escuchamos a dormir. Dice, son casos de la vida real, dice J. Uzumaki. Hay que invertir en contenido también, dice Boca Juneda. Hay que invertir en contenido también, dice. Me les habrá una cosa bonita. Me les habrá una cosa bonita. Me les habrá una cosa bonita. Así es, no, caso, el que no quiera ver, que no vea. Pues sí, esto es lo que entretiene. Sinceramente, esto es lo que entretiene. Si yo no hice esto hoy, iba a estar otro. Pues sí, otro. Aquí pasó el otro, aquí pasó el otro. ¿Qué quieren? Y quería que el otro, el otro querían que lo grabara, ¿verdad? Ajá, pues sí. Eso querían, ¿verdad? Yo, yo, lamentablemente yo estaba aquí. Pues sí. Ajá, entonces lo mismo da que yo los haya grabado, el otro los haya grabado. Si el otro está, yo lo veo aquí, no le quito el espacio, lo dejo. Yo me voy a buscar a otro. Y hasta lo estaban llamando. Sí, sí. Y les voy a enseñar para que vean de que no, porque si se acuerdan la vez pasada, cuando usted me hizo allá, que grabó y todo eso, él había dicho antes que conmigo nada, que no sé qué, que no sé cuando sí o no. Yo a ver. Sí se nota que le educaron bien a Rebeca. Sí se nota que educaron bien a Rebeca, dice. Pues sí, va, usted es bien educada para hablar. No, una vez mi hermana dijo una malcredece y mi papá le dio en la boca y la mano se la quebró. Ay, dije yo, eso no es por mío. Mira, mire, mire, él fue, y eso fue hoy. Mira lo que me pone ahí. Híjole. Mira, él, yo ni siquiera le mandé nada. Mira, ahí está, no hay vuelta de hoja. Dicen que, pero Caleb anoche durmió con Yulissa, dice. Yulissa llegó a las 5 de la mañana a casa. No, a ver, pero él estuvo aquí conmigo platicando y me dijo que no se iba a ir con ella. No, no se fue con ella. Ah, no se fue con ella. No, me dijo que no voy para allá. Saludos, ya llegó al parque. Vaya, Chandy, ya ves, entonces eso significa que el otro también va a grabar lo mismo. Y si no estoy yo, está otro. Entonces, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bueno. Mira, estos muchachos, Don Dima, lo más que se les alivistan, pues, o sea, se ponen así, aceleraditos. Pero es porque también a veces si se toman una leche con azúcar o algo, pues, se ponen así. ¿Y a Chayán qué le pasa? ¿Que está calladito, dicen? No, pues, porque él sabe que cuando yo digo algo, yo lo digo así. ¿Usted lo maneja, lo cuida? Porque cuando la mujer habla, el hombre calla. Ajá. Bueno, champerita, saludos, Edith Guardado, buenas noches, saludos. Si supiera, se los doy a Don Dima, dice. Bueno, gracias, gracias. Gracias, Beaú Martínez, muchas gracias, se le agradece. Diez mil likes me diera, dice. Muchas gracias. Chayán, está bravo porque no le dan dinero, dice Amanda Miguel. Alexa, hija, mañana no trabajas, dice Annalily. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero mañana entro a las ocho de la mañana. Saludos, Annalily. Y salgo a la... Nosotros nos fuimos, perdón, él me iba a ir a una vigilia, dijo. Ajá. Y yo tuve que ir donde les dije, vea, pero no cuesta porque siempre Annalily se conecta también. Ya ves, ella nos ha dicho que ella es una suscriptora que se conecta en varios canales. Vea, hay mucha Rosita, la que está en California, mi gran amiga, ya traigo mi teléfono, ¿verdad? Que me había perdido. Mary dice... A Jerman ahí, que se conecten al canal. Los quiero mucho a Jessica. Bueno, los dejo con este video. Gracias, gracias, gracias. Seguimos con él en vivo.